Deja irme a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. Chocolate, choco-chocolala, choco-chocotete, chocolate, choco-té, chocolate. Eras una vez una bruja enamorada de un príncipe. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Capitán! ¡Salve a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme. No conseguiré salvarla. La doncella está a buen recaudo. ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la brusa fueron felices por siempre y jamás. Un, dos, tres, al escondite inglés sin mover las manos, niños.